Vamos a ver rápidamente la benzocaina como causa de metahemoglobinemia, metahemoglobinemia. Entonces recordemos que la metahemoglobinemia es cuando tenemos hemoglobina, hemoglobina, y recordemos que la hemoglobina contiene o está compuesta de la globina, globina, y el grupo hemo. El grupo hemo está compuesto del anillo de protoporfirinas y hierro que se encuentra en el estado 2+. La metahemoglobina es, en lugar de tener hierro en el estado 2+, tenemos hierro en el estado 3+. Entonces la metahemoglobina es exactamente igual a la hemoglobina, solo que en lugar de que el hierro esté en estado 2+, está en estado 3+. Y esto tiene más afinidad, más afinidad por el oxígeno molecular. Entonces esto quiere decir que la curva, la curva de disociación de la hemoglobina va a estar girada, girada hacia la izquierda, hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué el paciente que tiene, que le damos benzocaina va a tener metahemoglobina? Esto es, la benzocaina es un anestésico, un anestésico. Y hace exactamente esto, agarra al hierro en estado 2+, y lo convierte en estado 3+, produciendo así metahemoglobina. Si tenemos un paciente, digamos, le damos benzocaina, o sea, le damos un anestésico, y de repente viene con dificultad respiratoria, se empieza a poner azul, y no le damos oxígeno y no responde. Una de las cosas que tenemos que tener como diagnóstico diferencial es que la benzocaina hizo la inducción de formación de metahemoglobina. Ya en videos anteriores vimos que el tratamiento para la metahemoglobina no es dar oxígeno a presión, o oxígeno con fracción inspiratoria de 100%, no. El tratamiento para la metahemoglobina, como ya vimos en videos anteriores, puede ser vitamina.